Seguimos recorriendo los pasos y recogiendo recuerdos. Ahora nos encontramos a espaldas del edificio del Teatro de Goyado, en la Plaza Fundadores. Según la tradición, en este lugar en el que está a un costado, este edificio blanco, en donde se encuentran los juzgados del Poder Judicial del Estado y los juzgados civiles y familiares. Al costado izquierdo y al costado derecho, la Iglesia de Santa María de Gracia. En este lugar, por 14 personas, 14 familias, profundadas en la ciudad de Guadalajara, de manera definitiva, el 14 de febrero de 1542. Se ven representaciones netamente españolas, acompañadas de indígenas, frailes, más indígenas. Siguen cabezados por Cristóbal de Oñate, a quien Nuño Beltrán de Guzmán le confirió o le dio la tarea de fundar Guadalajara. Guadalajara como tal, ya que Nuño Beltrán de Guzmán había nacido en Guadalajara, España, en Castilla. En la parte de abajo del monumento, se ven estas piedras y agua. Guadalajara, de vocablo árabe, que a la traducción al castellano debe de ser río de piedras, por eso se ven las piedras y el agua. De alguna manera, acompañada de la traducción de Jalíxtlico, o Jalíxtlico como debió haber sido por los nahuas, que significa mar de arena o mar de jal. Entonces, por ahí se combinan el río de piedras con el mar de jal para combinar Guadalajara y Jalisco. Aquí se funda, de acuerdo a la tradición, la ciudad de Guadalajara definitivamente. Ya había pasado por Nochislán, Zacatecas, Conalá, Jalisco, el valle de Zapotlán y definitivamente se funda aquí el 14 de febrero de 1542 por Cristóbal de Oñate siguiendo la ordenanza de Beltrán Núñez.